Se pensaba que con la llegada de Marco Antonio Figueroa como director técnico se acabarían los problemas en Cobreloa. Sin embargo, en las últimas horas, el presidente del club habría tenido un altercado con el estratega de la Sub-19 César Bravo, generando indignación en la dirigencia de los zorros. Ha mantenido el equipo aislado de los problemas que podamos tener como directorio. Pero sí, yo les puedo decir que Marco está muy preocupado, está muy preocupado por el tema, está muy preocupado por su cuerpo técnico y lo otro que tiene varias, varias cosas que nosotros como directorio lo hicimos saber en su momento y no se han hecho. Por ejemplo, yo mismo planteé el tema de acá, del salón de ejercicio, ¿no es cierto? Que había que hacer una mantención a las máquinas, no se le ha hecho. Situaciones que han afectado al cuerpo técnico, especialmente a Marco Antonio Figueroa, quien expresó a la dirigencia que de no solucionarse los problemas del club, acompañaría a Cobreloa hasta el partido contra Santiago Wanders. Si es que no se solucionan los temas que están hasta ahora, él se iría después del partido con Juan. Y nos daría un tiempo para poder buscar técnico, cosa que nosotros como directorio, en mayoría, no lo vamos a permitir. Eso que quede muy claro, no vamos a permitir que Marco se vaya del equipo. Situación por la que los dirigentes llamaron al presidente del club, Augusto González, a renunciar a su cargo, o volcar su preocupación por los verdaderos problemas de la institución naranja. Si él no quiere trabajar por el club, si él no quiere trabajar por este cuerpo técnico, y más encima se está pasando a hallar el directorio, que dé un paso al costado, así de simple. Palabras que remecieron la tienda Loína, y la tarde de este martes, en medio del programa deportivo de radio, en la línea, el presidente del club anunció su salida de Cobreloa. No, ya definitivo, yo ya iba a renunciar la semana pasada, pero ahí, conversando con algunas personas, pensamos, oye, démosle, 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 démosle. Pero ya no, ya siguen, siguen las críticas, siguen todo. Entonces ya no, ya no es en caliente, yo ya lo tengo pensado fríamente, y doy el paso al costado para que Cobreloa siga, siga. Si yo soy la piedra del tope, como dice el director Cebolla, pues hay que sacar la piedra del tope. Yo lo insisto, lo insisto, yo no tengo, no estoy amarrado al sillón. ¿Su renuncia es indeclinable? Indeclinable. Salida de la cabeza del club a pocas horas de celebrarse los 38 años de la institución. Cambios que seguirán afectando a Cobreloa y que generan incertidumbre en cómo podrían salir del descenso y de las gestiones que han caracterizado al club en los últimos años.